¿Cómo activar los mapas offline? En la aplicación Google Maps elegimos la ciudad de destino y una vez que estamos allí, desplegamos el menú inferior para seleccionar la opción descargar. Para descargar el mapa de la ciudad de destino es recomendable usar una conexión Wi-Fi y así garantizar todo el proceso. La opción offline de Google Maps te permite consultar las calles de tu ciudad de destino y así también establecer trayectos en la misma. Con la posibilidad de los mapas offline de Google Maps ya no vas a tener que depender de la conexión 3 o 4G de tu teléfono.